Que solo me decía... Le he preguntado Y me escribe Solamente hemos de sobrevivir el game Hasta el 6 Que eso no se le da muy bien a nuestro compañero RAT y RL RAT y RL y no veo ninguna duo Hay ninguna LULU Ninguna LULU en la partida Si es RAT invadimos hoy Siempre hace lo mismo, siempre campea ahí No se ve lo YouTube Es que puede ser que estén 5 personas ahí campeando No es RAT RAT estaría campeando ahí Ya RAT estaría campeando ahí Todos están campeando en mi red Porque en mi partida piqué a Twitch jungla Qué hijo de puta Me caen sus muertos Oh fuck Están todos por aquí por eso Ya, si me muero ahí Pero no es el game Coge, coge, coge Wait, van a chisearme aquí, ¿verdad? Oh my god, eres mi hijo Fuck, lo sabía Lo sabía al 100% que eso iba a pasar ¿Sabes lo bueno? Que tengo un guard ahí yo Puedo hacerle lo mismo que me ha hecho él a mí No, pero mi equipo ¡Oh my god, lo maté! ¡Esto es increíble! ¿Qué podría haber hecho? ¿Qué podría haber hecho? ¿Qué podría haber hecho? ¿Podría haber hecho algo? No creo que podría haber hecho nada Ya, debería no perder la partida en early Pero creo que está medio perdida ya Es como la única forma de perder el matchup de Twitch contra Kha'Zix Me he hecho todo lo posible que no me hechiseen, tío Pero no puedo hacerlo todo solo Nice, qué buena de boss Nice, qué buena de boss Nice minion block, by the way ¡Hostia puta! ¡Oh my god! Nice minion block Gracias Riot Os quiero, que flipas, tío Habríamos ganado si me llevo llevar esa kill Game estaba ganado si me pillo esa kill Pero bueno No podía saltar, pero luego flashea Pero el puto minion block es lo que más jodió Jesus, man Ojalá Rat esté en stream Porque si no está en stream me está bosteando Pero si no voy a morir aquí Porque el level 1 ha sido fishy Fishy, que flipas Ay, ay, ay Ay, monstruo de boss, tío Ya os he dicho Este tío es el solo queue Un solo queue monster Ya Es probable que sea Rat, este tío Pero no sé si os dais cuenta ¿Sabéis por qué es tan malo? Porque probablemente está en stream Os aseguro que Rat está en stream Rat no es Rat es muy bueno Es muy, muy bueno En plan, es un solo queue got Rat En plan, realmente a mí me da miedo Jugar contra Rat Es de esos tíos que se estompean los games Con muy poco counterplay Pero está en stream, 100% En plan, después de eso está en stream En plan, eso es lo que yo haría Ver esa jugada Es en plan, mirarme en el espejo 100% mirarme en el espejo En plan, típico Has muerto ya una vez Y es como, I don't care Game is over, GG, FF En plan, me identifico demasiado Con esa mierda de tilteo Wait, ¿qué está haciendo ahí? Oh my god, has fallado eso De verdad, tío Por favor Haced algo Si que es Rat Que sí, que sí, que puede ser Rat Pero en plan Es el Rat streamer ¿Sabes? Parece que no es Rat solo queue got Es lo que pasa cuando Alguien streamea Cuando alguien streamea Pasa eso Va en serio Cúbreme, cúbreme Que me voy a morir Que me voy a morir Putos gilipollas Oh my god That's so fucking sad Tú, pero de verdad ¿Qué están haciendo esta gente? Madre Es difícil que perdamos Porque Twitch no tiene pill Si Twitch tuviera pill Estaría un poco preocupado Pero Su estilo de juego Es básicamente Fedearse Y rezar de carlear TF muere ahí Actualmente mueren todos Actualmente no muere nadie ahí TF flash Me voy a morir aquí Oh my god Qué cáncer da Shaco, tío Qué cáncer da Shaco Qué cáncer, tío Qué cáncer de champion, tío Que lo puedo Qué cáncer de champ, tío En plan Porque tengo un Sreal En el equipo enemigo Que va a 20-0 En mi equipo Que va a 20-0 No puedo jugar al LOL Me cago en mi puta vida Pero está bien moviéndose alguien Pero de verdad Ay, fucka A ver Es que es super troll Que hace en equipo, tío Oh my god Han de dejarme farmear O voy a perder el game solo Para hacer una putada, tío El Sreal 20-0 también That's so fucking sad Ah, este game creo que se va a perder Lo teníamos ganado Ahora mismo creo que está bastante perdido Iba muy bien, tío Cuando iba a 2-1 Este game estaba bien Ahora mismo Muy bien esta, jodido Ayúdame Oh my god Media vida off Literalmente media vida off De una puta box de Shaco Ban this fucking champion, porfa Es que otra vez No puedo farmear, ¿sabes? Me voy a morir aquí No voy a ayudarte Lo siento mucho Voy a farmear Pues este champion 1v9 Más vale que fuck haga algo Lo que pasa es que En plan, sé que el game está Estoy pensando que el game está over Porque fucka está jugando muy mal Todos los games No confío nada en él Si confiar una mica un poco en él Creo que el game sería fácil Pero como no confío una mierda Es que no es normal, tío ¿Por qué? Es que De verdad Están costeando ¿Cómo va, tío? I might have to tell you something That you won't like I think I should take the red buff soon How bad is this Kha'Zix? What in the flying fuck? He wouldn't even win that It's so fucking sad ¿Por qué todo el mundo juega alrededor de rat, tío? En plan ¿Está un asco? Cuando este chaval juega al LOL Es una mierda, tío ¿Por qué todo el mundo juega alrededor de este gilipollas? O sea, gira, fucka o muere Este game está over GG Ojalá poder haber farmeado con el lead que teníamos Pero Topa Inteado Y yo Bueno, básicamente mi bot lane me ha inteado también Bot va a morir, by the way Con Twitch Están muertos ambos Doble kill para Twitch Y podemos darle literalmente insta FF Es muy fácil jugar contra Twitch Pero Ya, es level 10 y yo soy level 7 No he podido farmear en toda la partida Shaco está 1v9 Mi Morgan es cáncer Ya está, barrio la vamos a perder también Ya, he de jugar Champions de early game No puedo jugar Kha'Zix Es literalmente Querer perder games Perder games de gratis Juegar Kha'Zix Ya, otra vez En plan Estoy jugando solo En plan No tengo equipo No tengo equipo 30 segundos y damos un render No, no puedo jugar al LOL Es literalmente yo solo en la partida The boss lo ha jugado bien Pero como ha inteado al Twitch Tampoco importa Fran, me invade el midlaner constantemente TF está 1v9 Ah, qué triste game, tío No, no, no Tengo ganas de tryhardear más esta partida Esta partida la voy a dar por perdida ya Fran, la he dado ya totalmente por perdida No creo que haya ningún chance de ganar Todo el equipo enemigo a 1v9 Yeah Vamos a simplemente dejar que acabe la partida No creo que FFK esté tryhardeando absolutamente nada Es básicamente mi moral está por los suelos Al jugar con él Tengo un plan, ¿ok? No sé que no tengo wits Yo voy a pop out Y soy un one-shot de ganar No, estoy muy deprimido ahora mismo Muchos games seguidos perdidos Wow, ¿por qué esto funciona así? ¿Por qué la caja de Shaco funciona así? La estoy deshabilitando y aún así no se deshabilita ¿Cómo podemos haber perdido una partida tan ganada, tío? De nuevo juego un champion de late game No puedo jugar al LOL Ahora he dicho que iba a jugar Camille Lo que pasa es que ahora ya es como demasiado tarde para jugar Camille Porque ya estoy tilted Esta partida hay como una posibilidad entre mil de ganarla Es básicamente por los players En plan, sé que nadie va a jugar bien la partida Just get me the fuck out, tío ¿De verdad tienen que intear tanto al Letreal? Lo peor es que le hemos inteado cuando yo estaba abajo Pero es que lo hemos inteado porque son unos gilipollas Y no me han apoyado En plan, he ido por la kill en Shaco Y literalmente se ha hecho una triple el Letreal solo Porque nadie me ha apoyado y nadie ha venido, tío Faka mil de oro Podría ganar el game, maybe ¿Pero quién coño va a matar al Letreal? Faka supongo también podría matar al Letreal Voy a dar un voto de confianza A ver si Faka hace algo en esta partida No creo que lo haga Sinceramente creo que va a morir fuera de posición Y va a throwar su lead como siempre Es por eso sobre todo Por lo que no tengo ganas de jugar la partida Es como draguear un game a 40 minutos Para que literalmente se muera y perdamos ¿Qué dices? Oh my god, y me mata el TF, tío Pintaba muy bien en early, pero... La han probado, sin más, así que... ¿Quién gusta que no? La han probado, sin más, así que... ¡No puedo jugar al LOL!